Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Pido perdón si se me nota un poco cargado de la voz, aunque creo que no se me nota muchísimo Pero me duele la garganta una barbaridad Entre el trabajo, aguantando a los críos, la verdad, chillándoles Porque, bueno, me hacen caso, no me hacen caso los críos Y encima, aparte de eso, pues grabando vídeos todos los días y haciendo directo todos los días La verdad es que mi garganta se está empezando a resentir Me estoy poniendo un poquito malo Pero bueno, seguimos aquí trayéndoos un montón de contenido Y hoy con un consejo que creo que es bastante interesante Y es que hay un error que muchísima gente está cometiendo Teniendo en cuenta el futuro que va a llegarnos en Black Clover Mobile Por cierto, esto no implica que no debáis tirar a ninguno de los banners que vienen recientemente Ya sabéis que se acerca esa Noel de verano Sabéis que se acerca también ese Julius Festival No sé si llamarlo Festival porque realmente no es un festival Sino que sí, es un festival, el Blackasta, que está a punto de llegar a la versión japonesa De hecho, llega justo mañana Y seguramente lo que hagamos sea tirar un poquito de nuestras gemitas mañana en la versión japonesa No tengo muchas, pero sí que me gustaría tirarle Y evidentemente, pues vamos a ver si podemos sacarnos la copia del Blackasta Y podemos probarlo Honestamente no lo creo porque no tengo apenas cristales Y precisamente de eso vengo a hablaros el día de hoy Y es que en mi versión japonesa tengo actualmente, creo que son 2000 cristales o algo por el estilo Pero tengo 70 tickets ¿Esto qué quiere decir? Pues que tendría aproximadamente 9 multis, algo por el estilo Pero por desgracia, a Blackasta solo le voy a poder tirar 2 multis ¿Por qué? Me preguntaréis Pues bueno, muchos de vosotros ya me habéis estado preguntando Y es que habéis estado viendo circulando por ahí por los internetes Unos tickets especiales morados Y así es, al nuevo Blackasta, el personaje al que reaccionamos el otro día en su trailer Solo vamos a poder sumonearle con tickets especiales de esos morados ¿Cómo vamos a poder conseguir esos tickets? Pues bueno, los vamos a poder conseguir con el evento que estará activo a partir de mañana Los vamos a poder conseguir con el login del juego Y aparte de eso, también vamos a poder comprar este tipo de tickets con nuestros cristales ¿Qué quiere decir? Pues que los tickets que teníamos hasta el momento No van a servir para sumonear en el Blackasta Pequeño momento para recordar que Julius no es uno de estos personajes que utilizan esos tickets morados Sino que Julius va a poder utilizarse sin ningún tipo de problema Todos los tickets que tengáis guardados Así que no os preocupéis, evidentemente podéis tirarle a Julius todo lo que tengáis Pero, y esto es una recomendación personal Ya no solo con Julius, sino con el resto de personajes que vengan a partir de ahora Mi recomendación es que guardéis al menos un colchoncito de 12.000 Un poquito más de 12.000 cristales Que es aproximadamente medio pity Para cuando llegue Blackasta Porque nos vamos a arrepentir Evidentemente aún no sabemos qué es lo que hace Blackasta O por lo menos yo aún no me he mirado los leaks Que seguramente haya por ahí Pero aún no sabemos qué es lo que hace Blackasta al fin y al cabo Pero seguramente sea un personaje bastante tocho Y ya no es que sea bastante tocho Sino que es un personaje muy especial Al ser el primer personaje festival ¿Cuándo volverá este tipo de personajes? Y lo más importante, ¿cómo volverá? Lo podremos volver a conseguir en futuros banners Ya solo con tickets normales A partir de ahora, siempre que venga Blackasta Será con esta especie de tickets Volverá mucho más adelante Volverá en el siguiente banner Quizá un mes o dos después Al final son muchas incógnitas Debido a que esta es la primera vez Que Blackasta aparece en el juego Y que este tipo de banner aparece en el juego Y para la gente que no sepa cómo funciona Pues esto es algo bastante común En algunos gachas Tengo entendido que un gacha Que siempre he recomendado Como por ejemplo el Epic Seven Es uno de estos juegos Que hace que unos tickets especiales Solo se pueden utilizar en ciertos banners Con lo cual, algunos de los recursos Que ya hemos recogido mientras jugábamos Ya os digo, por ejemplo, los tickets Pues no los podríamos utilizar en dichos banners Por ejemplo, para mí Estos 26 tickets Cuando llegue Blackasta Pues serían totalmente inutilizables Mientras que solo podría utilizar las gemas Lo cual, pues bueno Evidentemente dificulta bastante El poder juntar lo suficiente Para poder conseguir tirar un pity completo A uno Con lo cual, mi más sincera recomendación Es que evidentemente Le tiréis lo máximo posible Tanto a Noel como a Julius Ya sabéis que son dos personajes Ahora hay gente que me pregunta A qué debería tirar de más Si es que debería ir a por dupes de Noel Si es que debería ir a por dupes de Julius No os preocupéis Tendréis un videito muy pronto Hablando sobre mi opinión En lo que creo que deberíais hacer Y sobre todo, pues bueno Sí que os recomendaría Intentar sacar la carta de Noel Que la verdad es que ayuda bastante ¿Es totalmente imprescindible? No, tampoco es que sea totalmente imprescindible Pero al final Es una muy buena carta Y yo, pues bueno Por suerte O por desgracia Voy a gastarme 15 pavos En conseguirla, ¿no? Pero sí que es cierto Que la gente que no pueda adquirir El paseo de batalla O no le dé la gana De adquirir el paseo de batalla Pues conseguir la carta Debería ser también Una pequeña prioridad Evidentemente Julius también es un personaje Muy importante Recordad que es el primer personaje Semi-Festival Porque realmente El primer personaje festival Sería ese Black Hasta Y al final es un personaje Que también va a aparecer Relativamente poco De hecho En la versión japonesa Apareció una vez Y ahora Va a tener su primer rerun Junto con la aparición De Black Hasta Con lo cual También es un personaje Bastante exclusivo Así como los propios Seasonals Y por ello Debemos tomarlo como tal Julius es una auténtica Barbaridad de personaje Lo utilizaréis en PvE Lo utilizaréis en PvP Lo utilizaréis su carta Incluso si no estáis jugando Con Julius Así que Ese es uno de los personajes A los que deberíais Sumonear lo máximo posible Y no Julius no es un personaje De llave No es un personaje De puerta No él sí lo es Mientras que Julius no Así que Tened esto en cuenta Dicho esto Simplemente Pues bueno Recordaros Que es algo Algo a lo que tenéis Que tener en cuenta Mientras vais gastando Vuestros recursos No os estoy diciendo Ni muchísimo menos Que no tiréis gemas No os estoy diciendo Ni muchísimo menos Que no disfrutéis del juego Como siempre digo A la hora de decidir A qué banners tiráis A qué banners tiráis O a qué banners no tiráis La decisión es única Y exclusivamente vuestra Yo siempre os puedo recomendar X o Y Pero al final El botón Lo tenéis vosotros Y vosotras Así que Vosotros y vosotras Precisamente Debéis decidir A qué vais a tirarle En el jueguito Dicho esto Voy a echarme unos PvP Mira tenemos por aquí Un Fuego León Fuego León PvP es muy molesto Y lo que más me molesta Aquí es precisamente el Mars Vamos a por este Vamos a ver si Si nos molesta bastante El problema es que Vamos a tener que ir a por Mimosa Y Mars también Me va a estar tocando Bastante la moral Pero yo creo que Deberíamos ser capaces De acabar con este enemigo Ese Mars con casi 50k de poder Es bastante bestia Al final es un personaje tan Que se nota Son estadísticas defensivas Las que tiene Ya sabéis que las estadísticas defensivas Pues siempre se quedan Un poquito más Con lo cual Pues bueno Lo que voy a hacer Es colocar bien la cámara O al puesto el Chroma Y me molesta muchísimo Tenerme a puesto el Chroma En fin Siempre empezamos nosotros Lo cual está bastante bien Tengo intención también Traeros de Unos cuantos videitos De PvP Pero estoy jugando siempre Con el mismo equipo Creo que Tampoco es especialmente divertido Cuando ya pueda traeros Más equipos variados Pues seguramente Os traiga algún videito más Pero de momento Yo creo que nos vamos a quedar así En fin Vamos a echarnos Un par de partiditas Para que el videito Pues bueno No se quede tan corto Que al final Creo que también es un poco Más aburrido Vamos a tirar por aquí El ataque básico Del colegita Ahora no tiramos la ulti Porque recordad Tenemos actualmente Activa La pasiva Del colega Mars Durante el primer turno Así que es bastante inteligente El guardarnos Nuestras habilidades Más importantes Para la segunda Para el segundo turno ¿No? El objetivo sería Acabar con Mimosa Si no acabamos con Mimosa Habíamos que tener un problema Pero vamos a acabar con ella Sin ningún tipo de problema Insisto Hasta Pegas ultimate Si el enemigo Tiene más del 50% de vida Pues le vamos a Vamos a tener un turno adicional Ahí vemos el ataque combinado De esos dos Que es una auténtica barbaridad Me revientan Totalmente A Yami Esto me ha sorprendido Muchísimo No me esperaba Tantísimo daño Y personalmente Creo que esto está Bastante complicado Las quemaduras Van a estar haciendo Muchísima mella Y es que Poca broma Se habla de estos dos Son unos auténticos Monstruos La verdad Me gustaría acabar Con Nocel De hecho En el próximo turno Mi colega se va a morir De hecho En mi próximo turno Se van a morir Todos mis colegas Pues sí Gente Me acaba de ganar Un Nocel Fuego León Es realmente Increíble Ahí está Ahí están las quemaduras Ahí están las quemaduras De Fuego León Haciendo su trabajo Pues nada Se me escapa Un poquito más Ese top 500 Al que estaba Intentando llegar Poca broma Nocel Fuego León Que auténtico Pedazo de combo Nos reíamos de ellos Pero Joder Que barbaridad Y es que al final Pues esas quemaduras Se hacen auténticos destrozos Y si no tienes absolutamente nada Para poder pararlas Pues puedes tener problemas Yo que sé Voy a ir a por este Me gustaría ganar una partida Antes de terminar el videito La verdad No sé No me gustaría quedarme así La verdad Pero bueno Insisto Simplemente pequeño recordatorio Julius vais a poder sumonear por él Sin ningún tipo de problema Con vuestros tickets habituales Así que Calma gente Que no Que no Que no panda el cúnico Y Simple y llanamente Pues bueno Tened eso en mente La casta Única y exclusivamente Se podrá tirar Con vuestros Con vuestras gemitas Especiales ¿Ya por qué voy? Yo creo que a por Lotus Voy a por Lotus Porque tenía dupes y tal Y creo que es más inteligente Quitarme a ese A ese personaje de encima Y ahora mi duda es Este Este querido Yami Tiene un 80% de vida Podría ponerme a hacer cálculos Honestamente pienso Que está un poquito por debajo Pero bueno Es lo que hay En fin ¿Qué voy a hacer? Voy a cargarme a Charmy O voy a intentarlo Por lo menos Sí, perfecto Lo vamos a poder hacer Porque tenemos ese turno adicional Y como no me fiaba De que De que Yami estuviese Por encima O por debajo De ese 80% Pues mejor Pegar de esta forma Y asegurarnos Acabar con al menos Un personaje Que mucho mejor Que dejar A Yami Con un poquito de vida Y Y que no podamos Y que no podamos Rematarlo Y que Charmy Se ponga a curarlo Que eso sí que sería Bastante, bastante molesto Pero bueno Objetivo en esta season Top 500 Yo creo que va a ser Un poco complejo Más teniendo en cuenta Que estoy troleando partidas Por ejemplo Esta que acabo de perder Pues no la tendría que haber perdido A partir de ahora Pues le tendré Muchísimo más respeto A Fuego León y a Nocel Cada vez que los vea Y es que en PvP En PvP no sé Pero en PvP Oye A mí por lo menos Me da un poquito de miedo Después de lo que acabo de ver Así que nada más Después de estas dos partiditas Espero que Me voy a despedir ya Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como os mencionaba Muchísimo cuidado Con el hecho de gastar Vuestras gemas A lo loco Recordad Objetivo Sobre todo Julius Sobre todo Noel de verano Y mi más sincera recomendación No tiréis en absolutamente nada Si sois Free to Play Sobre todo No tiréis en absolutamente nada Que no sea Seasonal O no sea No juguéis en absolutamente nada Que no sea Seasonal O que no sea Personaje Festival O semi-Festival Insisto De ese Julius Ese hasta Yo creo que para la gente Free to Play Es lo más interesante Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!